En la década de los ochentas, noventas y ahora en los dos mil, es claro, estamos contentos desde la administración de este lugar, la empresa, nos ha invitado para estar en este día más histórico, haciendo una presentación de lo mejor de nuestra programación musical contigo hoy. Treinta y cinco años de trayectoria musical que vamos a intentar reflejarnos todos y esta noche, aquí contigo, es el Fan Juan Zulodero. Así que, amigos, dispónganse a pasar un ratito bonito y una velada, inolvidable, es rojo, para que todo el mundo se la pase de lo mejor y en especial quiero presentarles a mis compañeros que durante tantos y tantos años me han acompañado en los principales escenarios del norte de la República Mexicana, a mi izquierda tenemos a nuestro amigo, mi compadre, orgullosamente de afogar a Nuevo León, siguen siendo los hijos mágicos, mi compadre Roswell, aquí es de la derecha, del periquito centro de San Nicolato de Alfa Nuevo León, mi compadre Navidad de los Nágriles, dios amigos, y somos los primeros en la Ombra Tejana. No voy a invitarles a los primeros en la Ombra Tejana. invitaciones, estilo o índole, en nuestro gobierno somos la organización musical número uno, 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 uno. hoy conmigo maravilloso es... ¡Mérico! 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 Y vamos a ir al primer inicio de los nuevos nuevos psicólicos. El auténtica Ombra Tejana. Vamos a escuchar esto. El tiempo más rápido, número uno, 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 uno. Solo soy lo que soñabas Solo soy lo que soñabas Atención a la zona y el servicio de azul Que quita en las noches encender en tu luz Porque tú, 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 tú Encerrada Solo soy lo que soñabas Yo no soy lo que soñabas Atención a la zona y el que te hace reír Y a veces también el que te hace llorar Porque tú, nunca toqué Sé donde es otra hora Hoy le hiciste la zona como dicen No soy lo que soñaba Solo soy un magro A veces nos peleamos Para luego Por mar y todos Es que no soy perfecto Pero así me quisiste Con todos mis defectos Con todas mis virtudes Así que tú Y de aquí le hacemos A que me dieron la fianza Señor Silo Y yo lo que me dieron Soy ¡Gamingo! Yo no soy Un buen río A mí solo no soy un grande A mí solo no soy el que te hace reír Y a veces también el que te hace llorar Yo también me voy a perder Si no me voy a perder A mí solo no me voy a perder A mí solo no soy humano Sí, canta poco eso A veces nos peleamos Para luego conformarnos Antes que no salve un beso Pero así me diste Con todas mis perdidos Con todas mis virtudes Así me voy a despedir Así me voy a perder ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!